En agosto del año anterior se realizó un remate después de 28 años por parte de la Municipalidad de Pérez de León para los locales que estaban desocupados tanto en la terminal de buses como en el mercado municipal. Precisamente durante ese remate se logró uno de la terminal de autobuses donde se recaudaron alrededor de 28 millones de colones. Y hoy precisamente se iniciaron trabajos en la terminal de autobuses de Pérez de León con esos recursos. Se hizo la compra de porcelanato como ustedes pueden observar en estas imágenes. Ya se iniciaron con las obras precisamente en el sector donde se estacionan los autobuses del sector de Sinaí y de la Universidad Nacional. Precisamente con estas obras arranca este proyecto que tardaría un mes aproximadamente. Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Este martes comenzó el proyecto de colocación de 1.500 metros de porcelanato en la terminal de autobuses. Un proyecto importante para las instalaciones de la terminal de buses. El día de hoy iniciaron los compañeros de obras municipales la instalación, la colocación del porcelanato con el que vamos a mejorar el piso de las instalaciones para que las personas se sientan más a gusto y darle una estética diferente a la terminal de buses. Como es un lugar donde llegan muchas personas se tiene toda una logística para no afectar el servicio. Por ello las obras se harían sobre todo en horas de la noche. Ayer estuvieron los compañeros haciendo el levantamiento de los niveles. Iniciamos en la parte de Sinaí como una prueba. Vamos a probar por acá, por este sector. Pero efectivamente en reunión con el ingeniero de obras municipales creo que se va a tener que tomar la decisión de ponerlo en horas de la tarde, muy posiblemente en horas de la noche para evitar la molestia hacia los usuarios y obviamente para los muchachos que están haciendo la colocación sea más fácil. Estas obras se esperan estén listas en un mes. La inversión son 28 millones de colones en porcelanato. La fe es para un mes de colocación porque vamos a iniciar con dos compañeros y es un tema bastante complejo, bastante delicado lo de los niveles y que tiene que quedar bien la sisa, todo tiene que quedar perfecto. Entonces pareciera que nos vamos a tardar un mes en la colocación. Los usuarios afirman que este proyecto es importante pero que también tienen que enfocarse en otras necesidades. Es bonito, está muy bien, pero mi curiosidad es, o sea, como ama de casa en los oficios, yo no voy a, ¿cómo se llama?, a limpiar bien el piso si primero no he quitado las telas de araña y, o sea, me parece que todo va de la mano. Está muy bonito pero que empiecen primero con el higiene. Ah, está bien, está bonito, sí, está bien. ¿Qué le parece que hagan ese proyecto acá? No, yo digo que está bien, está bonito, que lo hagan. ¿Por qué? Ya, para que hagan más mejor para los buses. Con este proyecto se espera que el lugar sea más agradable a los usuarios. Bueno, como se lo mencionaba, un mes aproximadamente tardarán estos trabajos para no perjudicar a los usuarios de la terminal de buses. Se estarán realizando sobre todo las obras en horas de la noche en este sector. Regreso al estudio con más información. ¡Suscríbete al canal!